Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Random Max, mi nombre es Juan Morel, hoy tenemos ficha técnica nuevamente de un clásico, el Samsung Galaxy A53 5G teléfono que es un titán realmente de la gama media, es un grande, ya lo hemos visto en otras ediciones, el A51, el A52, hemos tenido la oportunidad de probarlos, jugar el Fortnite, etc. Y este no faltaba, nos faltaba analizar este de lleno, así que vamos a ver sus características, etc. Y como siempre te dejo enlace en la descripción y en el comentario fijado para que compres mediante Amazon cualquiera de los dispositivos que ves en el canal, pero está linkeado con el Galaxy A53, solo dependerá de la disponibilidad en tu región. Agradezco a toda Latinoamérica y España por participar de nuestro canal, por dejarnos comentarios, por sugerirle cosas a otros usuarios, es súper útil esta comunidad, así que los invito a sumarse a la comunidad. Vamos a entrar de lleno a esta hermosa ficha técnica, sí, que tenemos lista de este Galaxy A53 5G. Ya la tendencia de la perforación en el frente del lente de los teléfonos, perdón, del frente de la pantalla es habitual. Ya no hay notch en forma de gota como había en otros modelos, ya ahora tenemos la perforación central con una pantalla AMOLED de 6,5 pulgadas Full HD Plus, con 120 Hz de tasa de refresco y 405 ppi, me tengo que anotar hacer una comparativa inmediata, ustedes pueden dejar acá el comentario de qué comparativa hacemos, pero ya se me ocurre con alguno de los Moto G que pronto vamos a hablar. 405 ppi de densidad de píxeles en cuanto a la definición es muchísimo, ya sabemos que Samsung hace muy buenas pantallas, pero es importante tenerlo en cuenta porque son pantallas muy bien definidas y amplias, cuando vos las tenés en manos te das cuenta lo amplio que es. El procesador es el Exynos 1280, procesador que rinde súper bien, que va acompañado por tres modelos distintos de Galaxy A53, que van a estar sujetos también a fabricantes y a países, depende del país en donde estés y nos podés comentar también, vas a encontrar modelos de 4, 6 u 8 GB de RAM, no está definido en qué país llega a cuál, pero están las tres opciones. Y de fábrica también salen dos opciones de almacenamiento interno, 128 o 256 GB de almacenamiento con capacidad de almacenar con una tarjeta SD hasta un tera más, con lo cual vas a poder meter mucha información, juegos, aplicaciones, el que genera contenido, fotos, videos, etc., también los va a poder almacenar libremente. Como siempre digo, compren tarjetas de memoria originales porque esto perjudica sino al rendimiento del equipo. No compres algo que no sabes la marca, algo que marca rara, etc. La conectividad, lo dice el nombre, es 5G, no hace falta aclararlo, pero lo mencionamos por si algún desprevenido no lo ve. Incluye Android 12 de fábrica, está el rumor de que podría ser uno de los modelos, entre todos los más altos, obviamente, de Samsung, que se actualice Android 13 y bien empiece esta ronda de actualización. Samsung cuenta con el puerto USB tipo C, con lo cual no tenés que actualizar cables ni cargadores ni nada. Y ya se anunció por parte de Samsung que va a tener NFC en casi todas las regiones, va a haber excepciones, pero todas las regiones tienen NFC en su dispositivo Galaxy A53, pero no va a incluir para nada lo que es el jack de 3.5. No necesita jack de 3.5, te deriva directamente a que compres auriculares Bluetooth con todo lo que eso significa. Invertir un dinero extra que quizás no lo tenés, tener una consideración de no poder incluir un auricular con cable significa un gasto extra. Para aquel que está pensando en comprar un dispositivo nuevo, un teléfono nuevo, utilizarlo con la vida útil que tiene, etc. No te alertes, nosotros estamos de tu lado, del lado del bolsillo, por eso te pido que te suscribas, dale click a la campanita, dale like al video, decirle a tu tía que yo siempre voy a cuidar sus ahorros, decirle a tu hermanito que guardó dinero durante mucho tiempo y que para la Navidad se quiere comprar un celular, que le voy a recomendar los más económicos. Como siempre, a mí me importa que vos tengas un buen teléfono a un precio razonable. Pero este está bueno, vamos a seguir mirando el A53 5G, tiene batería de 5000 mAh con carga rápida de 25W, en este caso este Galaxy no cuenta con carga inversa ni carga reversible, la inversa es cuando vos pones los teléfonos uno atrás del otro y un teléfono alimenta al otro, eso no lo tiene ni tampoco tiene carga inalámbrica, son gama media estándar que no proporcionan esa tecnología. Si tiene una certificación para resistencia del agua o salpicaduras, que es la IP67, una certificación que permite cuidar un poquito más el teléfono, a esto se le suma que tenés el lector de huellas bajo pantalla, si señores, en esta pantalla tan bien distribuida, amplia como suelo decir, más allá de que cuando lo tengan en la mano, puede ser común a otros teléfonos, pero es amplia, cómoda, el sensor de huellas está debajo de pantalla con una mejor interacción respecto a otros modelos. Y si nos metemos en las cámaras, que quizás es el fuerte de la familia A de Samsung, tenemos una cámara frontal de 32 megapíxeles con capacidad de filmar en 4K y 30fps, parece un animal es este aparato, un animal es el nivel de fotografía que se puede lograr con esta cámara selfie, siempre hablamos de que las cámaras selfie están pensadas para una videollamada, para todo lo que es redes sociales o algún tipo de posteo en TikTok o lo que fuere, y menospreciamos quizás el uso, pero acá Samsung dice, arma contenido con nosotros, que lo vamos a filmar en primer nivel, y así es, así es, totalmente de acuerdo, es un teléfono que apunta a ese segmento sin ningún tipo de problema, sumado a que en las cámaras traseras tiene un módulo de 4 lentes, 64, 12, 5 y 5 megapíxeles con capacidad de filmar parecida, 4K y 30fps, la verdad con mucho nivel, esto te generará también el efecto gran angular, el efecto macro, el efecto desenfoque o efecto bokeh, todas las herramientas que ya nos acostumbra Samsung sin ningún tipo de problemas con este tipo de teléfonos, a un precio razonable, un poquito más elevado que la media, pero la verdad te está ofreciendo un montón y sobre todo es tecnología 5G, eso es importante también aclararlo, los productos 5G siempre son un poquito más costosos, precio de referencia de este teléfono que es completísimo, 390 dólares a nivel internacional, empezá a chequear con tu operador local, cuál es el precio que vas a conseguir este Galaxy A53 5G, en donde tenés muy buen rendimiento de memoria RAM, en todos los modelos tenés muchísima memoria RAM, un muy buen procesador, la conectividad está además de decirlo que es 5G, ya viene incluida una tecnología que no es habitual en otros modelos, y además una muy buena batería con una muy buena recarga, sin contar que tiene muy buena fotografía, entonces todo redondo, todo perfecto para este Galaxy A53 de Samsung, con la versión 5G por supuesto, yo no tengo nada que criticar a estos 390 dólares, obviamente los invito a que dejen su comentario o su sugerencia, creo que tenemos videos relacionados que los vamos a pegar aquí arriba, para que los veas, además de este video, otros trabajos que hicimos con el A53, pero vos decinos, si ya sos usuario de Samsung, qué te parece este Galaxy A53, y por supuesto también, decinos a qué precio lo conseguís en tu país, en tu región, porque quizás tengamos promociones, como siempre digo, 2x1, paquete de datos, te damos 5 GB de internet, 10 GB de internet, a un precio más económico, y quizás a un colega, o un amigo nuestro, o un seguidor de nuestro canal, le puede ser útil, así que, dejanos el dato también en este video. Señores, esta fue la ficha técnica del Galaxy A53 5G, mi nombre es Juan Morel, espero que les haya gustado el video, si les gustó, denle like, si no les gustó, pronto haremos algo mejor, y por supuesto, dejen sus comentarios, dejen sus sugerencias, y como siempre les digo, los esperaré pronto en un nuevo video. Adiós. 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 Adiós.